bueno en japón hay un evento que no se sabe muy bien cómo es pero hay raíz como pueden ver de wufe de ursaring pikachu shiny se dice que los zapdos que están saliendo son shiny bueno yo estoy negociando el evento estoy bastante avanzado creo que entre el 15 y el 25 de septiembre vamos a tener algo acá y este va a ser un vídeo medio polémico porque estoy muy caliente ya se vienen las elecciones en domingo y la verdad es que nos siguen tomando de forros y da bronca no ver todo esto pero bueno que se le va a hacer es lo que hay y hay que seguir adelante y ahora en un rato me lo voy a buscar a matías y voy a farmear un poco por ahí hago algún raid si llego todavía ya que horas son las cinco y media así por ahí llegó todavía algo y bueno así que ya grabé la segunda parte los saluditos los mando en otro momento este graffiti me encanta creo que es de la plata no sé si seguirá estando por ahí quien sabe dónde es la verdad que no lo recuerdo exactamente pero así estamos llorando y hundiendo nos porque la verdad que los que nos gobiernan no tienen la más puta de nada y siguen con los furcios y tomándonos el pelo y nos tenemos que bancar esto que es el palacio del correo que se sigue llamando centro cultural kirchner y en alemania lo único que faltaba es que le pongan a todo nombre hitler pero bueno ni los militares se atrevieron a tanto como estos hijos de puta del kirchnerismo ahí está matías te mando un gran cariño en un rato te veo decidir al centro para buscarte así que preparate que cuando salgas de tu clase de clown nos juntamos en algún lado y comeremos por ahí o no veremos qué carajo hacemos porque tengo ganas de distraerme y tratar de sonreírme como acá porque no estoy de muy buen humor si hoy hice una incursión de un sabdos y se me escapó claro esa es la cara de sorpresa que vas a tener cuando te enteres en este vídeo que te paso a buscar bueno si les gustó el vídeo pongan like este es el obelisco en otra época suscríbanse y no se olviden de hacer sus comentarios y en la próxima voy a hacer el agregar algún comentario ya me mandó un chico de mendoza una anécdota jugando al poke y mongo que lo voy a hacer pero van a ser a partir de mañana les mando un gran cariño a todos disfruten mientras se pueda antes que nos revienten a misilazos y bombas atómicas bueno no sé qué tendrá que ver todo esto con poke y mongo pero estoy muy caliente no porque estas elecciones que deberían ser un éxito la verdad que van a ser un fracaso me parece este esteban bullrich hablando de los pibes en cana flaco pero que esta gente donde donde se asesora pero ahí ahí voy a venir a una reflexión que más que poke y mongo tiene que ver con la política y no voy a ir muy lejos porque todo en realidad si lo analizamos históricamente viene de muy lejos y se repite pero voy a ir a hitler porque yo soy moise judío no de origen mi padre se educó el 30 y 40 era muy chiquito porque nació en el 25 en berlín la madre era judía pero siempre decía una cosa hitler no llegó solo a donde llegó no lo apoyó todo el pueblo y el pueblo es pelotudo en la argentina y en todas partes esto durán barba lo sabe entonces simplemente con lo que yo voy a hablar sobre hitler se dan cuenta que lo que hacen repiten absolutamente todos los militares los radicales los proistas los cacas todos todos no hay uno que se diferencie me parece pero analicemos una cosa este señor en 1933 no sé cómo salió de la cárcel y fue permitido ser canciller de alemania al año se adueñó de todo el poder no lo mataron no lo mataron mi padre se rajó en el 40 como muchos otros einstein entre otros y otros quedaron estancados y fueron muertos no pero se fueron dando cuenta los psicópatas que son pues estos tipos no son políticos son psicópatas y lo que hacen es influenciar a la gente no entonces de esto podría hablar más freud que yo pero hay un libro muy bueno que son las cartas entre einstein y freud sobre la guerra se lo recomiendo leer entonces bueno este señor en un año se adueñó de todo cambió todo pero fíjense de dónde viene su origen no porque quien puede decir que hitler es socialista que era comunista defendía un partido obrero con el cual supuestamente llegó al poder había hiperinflación y había terrible desocupación tipo que es lo que hizo a ver qué están haciendo que ven que hace macri obra pública que hizo este señor obra pública que hace todo el mundo que hizo George Bush en eeuu armamentismo armamentos y obra pública siempre fue la obra pública la corrupción y el armamento para poder cagar a tiros a todo el mundo y esto fue así en esa época el tipo expandió la economía llegó a a lograr de una de una gran gran porcentaje de desocupación a cero por ciento prácticamente ocupación total y aparte estas subvenciones que dan por familias numerosas por la gente que no labura ya lo daba hitler flaco le daba un un plus a cada mujer alemana que tenía más de cuatro hijos porque necesitaban que nazcan personas para mandarlos a la guerra para hacerlos mierda porque quién va a la guerra los boludos no van ellos ellos están en un búnker este dicen que se suicidó el otro día leí un artículo que no se suicidó pero bueno entonces quemó el reystag se agarró con los judíos porque encontró una una hipótesis de conflicto macri dijo vamos a sacar a patadas a los narcotraficantes flaco de dónde lo vas a sacar a vos te van a sacar una patada en el orto de qué te van a hacer de dónde le están dando una patada en el culo a quien narcotraficante en todas las esquinas venden cocaína paco lo que quieras no pero intentan intentan ver si encuentran una hipótesis de conflicto porque la economía no va ni para adelante ni para atrás por más que haga obra pública no logra hacer lo que hizo hitler porque hitler era carismático por eso toda alemania lo siguió era carismático era teatral si y el tipo estudió los cinco años que estuvo en cana leyó este tipo no sabe que se acuerdan la cristina fernández quien le dijo yo siempre leo a estos dos grandes autores ortega y gasset no sabía que era uno solo la mina no leyeron nunca en su puta vida nada pero vayamos a perón pero aunque era un erudito y leía mucho de filosofía era tal cual era exactamente un hitler en potencia todos fíjate que en el año 36 se hizo las olimpiadas con gran despliegue en alemania y que se hizo acá en el 76 ganamos el mundial de fútbol pan y circo para la gente la verdad y de quien era aliado este señor que se decía el partido de obrero socialista de alemania de todos los dictadores de franco de mussolini que pues nos ayudaron a rajarse de un lado para otro y este stevan bulrich en una conferencia dice y todos los días tenemos un pibe en cana qué elecciones van a ganar con semejante pelotudo diciendo semejante burrada pero a este ecuatoriano porque no dan una patada del ojete y lo mandan a berlín a un búnker para que se suicide con como hizo todo goebbels y todos estos no tienen la más nos toman de pelotudos pelotudos atómicos y para colmo nos hacen jugar al pokemon go se encuentra claro como decía un chiste no qué es esto de pokemon go atrapar pokemones en mi época atrapamos judíos eso es lo que decía kitler y que decía videla en mi época atrapamos subversivos y acá quieren atrapar narcotraficantes no ahora queremos atrapar pseudo mapuches cualquier cosa con tal de encontrar una excusa para cagarnos la vida loco pero nos toman de forros nos toman de forros y nosotros seguimos dando huele a la pelotita y agarramos un zap 2